de Chiapas, que me parece que es un proyecto fabuloso, estoy muy impresionado de los resultados que han logrado. Yo lo revisé un poco antes de venir, cuando recibí la invitación, entré mi página, y estuve leyendo un poco, informándome. Curiosamente, un día antes de venir, de volar hacia Chiapas, yo estaba en mi casa, y un amigo por Facebook vi un video que posteó, medio curiosidad, y resulta que era este, que se ha viralizado. Entonces, bueno, no sé, estoy muy impresionado con el trabajo que se ha realizado, con los resultados artísticos, y con el fenómeno que se está volviendo en redes sociales, porque de verdad es muy impresionante ver cómo en tres días haces medio millón de reproducciones. Es impresionante. Emanuel, ¿cómo la electrónica y la música, cómo fusiona esto? Bueno, en realidad se ha hecho, tiene mucho tiempo, pero últimamente hay como un auge por trabajar con tecnología, ahora es más fácil tener una computadora, acceder a softwares, este, entonces, pues bueno, mi manera de trabajar es, la música que yo hago es música contemporánea de concierto, este, pero integramos, integro música, cosas de tecnología, música electrónica, y bueno, creo que esto puede entrar muy bien en la música que están haciendo los chicos de Escucha Chiapas, ya que está muy enfocada música popular, y es un poco más fácil de integrar estos dos mundos, ¿no? El mundo de la, de la electrónica, de la tecnología con la música que están haciendo, este, y bueno, insisto, me parece un proyecto fabuloso, aplaudo el esfuerzo de toda la gente que está, que está trabajando para que esto suceda, y de los músicos que están haciendo un trabajo increíble. Eso te iba a preguntar, te me adelantaste un poco, Emanuel, ¿cómo, cómo crees tú que va a, a, a funcionar lo que tú traes a esta clínica, o, eh, en dónde se, en dónde va a entrar en el proyecto Escucha Chiapas? Este, pues básicamente la intención es dar, eh, y, eh, clases, no clases, pero así como abordar aspectos de composición que puedan aplicar ellos para, ya sea para componer música o para hacer sus arreglos. Eh, a lo mejor ya tienen piezas hechas y a lo mejor simplemente necesitan una maquillada, por decirle de alguna manera, a lo mejor ahí pueden ellos encontrar de lo que yo vengo a mostrar, a lo mejor alguna herramienta que les sea útil en ese sentido. Perfecto, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado del proyecto? Pues, en sí, el resultado musical, insisto, escuché a los dos grupos que ahorita existen, los dos grupos tienen ya un reportorio puesto, eh, con un nivel de ejecución, eh, magnífico, este, y bueno, también todo lo que, lo que implica el proyecto, ¿no? Que también, eh, yo pensaba que era solamente el proyecto musical, pero es todo un trabajo de rescate muy importante que implica, eh, eh, las tradiciones, eh, comitecas, este, el instrumento que también se va hasta una parte del árbol, por ejemplo, con el que se hace la marimba, que también el hecho de que ya no se, ya no se toque el instrumento tanto, se dejan de fabricar marimbas, se dejan de sembrar este tipo de árboles, entonces, el proyecto tiene un alcance increíble, ¿no? A mí, yo estoy fascinado, y aparte también hay un, un proyecto de un museo que también es muy completo, entonces, es un proyecto bastante robusto, y creo que está muy bien direccionado, entonces, eso me, me encanta, que es un, bueno, se siente bien llegar a trabajar a un lugar donde se sabe bien lo que está haciendo, no dan un paso en falso, está todo perfectamente bien planeado. Perfecto, bueno, pues bien llegado a Chiapas, bien llegado a Comitán, y pues vamos a estar.